Buenas tardes, jóvenes del quinto grado de secundaria del Divino Maestro. Los docentes del área de ciencia y tecnología hemos elaborado el siguiente tema denominado análisis vectorial. Recordemos que es una magnitud vectorial. Son aquellas magnitudes físicas que, además de tener un valor numérico y una unidad, necesitan de una dirección y sentido para quedar correctamente definidas. Para diferenciarlos de las magnitudes escalares. Por ejemplo, tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. son magnitudes vectoriales. La adición y sustracción, la suma y resta en otras palabras, de estas magnitudes no son operaciones algebraicas. Entonces hay que utilizar métodos para poder calcularlos. Por ejemplo, considera dos hombres que jalan una caja con fuerzas de intensidades de 30 N y 40 N, como se muestra acá en la figura. Entre los dos hay un ángulo. Uno con una fuerza de 30 N y el otro está jalando en otra dirección y sentido de 40 N. La fuerza neta sobre la caja no es de 70 N. Vale decir, voy a sumar 30 N más 40 N y voy a obtener los 70 N. Porque las fuerzas no están apuntando en la misma dirección y sentido. Así de simple. Vector. ¿Qué es un vector? Es un segmento de una línea recta orientada que sirve para representar a las magnitudes vectoriales. Acá tengo una línea recta orientada y acá tengo un vector. ¿No? Si yo tengo una letra y una rayita encima, se lee el vector de esa letra. En este caso se lee el vector de A. O le puedo poner la letra y arribita una flechita que también se lee el vector de A. Si a ese vector de A le agrego, a manera de paréntesis, dos líneas verticales, se lee módulo del vector A. ¿Ya? Una cosa es leer vector de A y otra cosa es módulo del vector de A. Elementos de un vector. Tenemos cuatro elementos. El punto de aplicación está dado justamente por el origen del vector. En nuestro caso, este punto constituye el punto de aplicación o de origen de este vector que lo vemos con color naranja. Intensidad, módulo o magnitud. El segundo elemento. Es el valor del vector y generalmente está dado en escalas. Vale decir, va a estar dado en unidades de longitud del vector. No estoy hablando de longitudes en términos de magnitudes físicas, sino de longitud del vector. Equivale en este caso, pongámosle cinco newtons, si fuera una fuerza. Entonces, esto de acá tiene cinco divisiones. Son cinco unidades de ese vector en términos de intensidad o módulo. El sentido es la orientación del vector. Si va, no es cierto, en este sentido o se va al lado opuesto. Sentido positivo o al otro lado sería un sentido negativo. La dirección está dada por la línea de acción del vector o por todas las líneas rectas paralelas a él. Vale decir, toda esta línea de acá y las líneas paralelas a esta línea recta constituyen la dirección de este vector de color naranja. Algunos tipos de vectores. Hay que conocer algunos tipos de vectores para poder interpretar justamente las formas de calcular la resultante de los vectores. Vectores colineales son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción. En esta misma línea encontramos el vector A, el vector B y el vector C. Entonces, esos tres vectores son colineales porque están en la misma línea. Vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. Acá tengo el vector A, pasa por este punto, el vector B ha pasado por este punto y el vector C también ha pasado por este punto A. Entonces, el vector A, B y C son concurrentes. Vectores coplanares son aquellos vectores que están contenidos en el mismo plano. Tengo el vector A, el vector C y el vector B y lo tengo en el mismo plano. Ah, entonces son vectores coplanares. Vectores iguales son aquellos vectores que tienen la misma intensidad, la misma magnitud, la misma dirección. Acá tengo el vector A y B, el mismo valor y la misma dirección. Y el mismo sentido se va, ¿no es cierto? En este caso hacia la derecha, A. Entonces, ¿qué puedo decir? El vector A y B son iguales. Vector opuesto. Se llama vector opuesto, se simboliza con signo negativo al vector de un vector A cuando tienen el mismo módulo. O sea, la misma intensidad, el mismo valor. Tiene la misma dirección, ¿no? Son paralelos, mirenme. Pero el sentido es contrario. Este es positivo y el otro es negativo. Producto de un vector por un escalar. Cuando un vector se multiplica por una escala, un medio menos dos, resulta otro vector en la misma dirección. Y el módulo iguala tantas veces el escalar por el módulo del vector dado. Ejemplo, a ver. Tengo acá un vector de una intensidad de cuatro. Lo multiplico por un medio y ahora no es cierto, su intensidad es de dos. Entonces, está en la misma dirección, mirenme. Y como es positivo el resultado, es el mismo sentido. ¿Qué pasa si lo multiplico al vector A por menos dos? O sea, cuatro por menos dos se hace ocho. Tiene ocho unidades de intensidad, pero sale negativo. Sentido contrario, entonces, ¿no? Le pongo positivo acá, pero la flecha hacia el otro lado, sentido contrario. Pero tiene la misma dirección, mirenme. Son paralelos. Operaciones vectoriales. Veamos la adición de vectores y más adelante la sustracción, ¿ya? Sumar dos o más vectores es representarlos por uno solo llamado resultante. Acá tengo cuatro vectores, A, B, C y D. Cuando sumo estos cuatro voy a obtener una resultante. ¿Lo ven acá? Acá está diagramado y acá está esquemático. Este vector resultante produce los mismos efectos que todos los vectores cuando están juntos, o sea, están sumados. Hay que tener en cuenta que la suma vectorial no es lo mismo que una suma aritmética. ¿Ya? No es que tengo las intensidades de cada vector y lo sumo y eso va a ser el vector resultante. No necesariamente es así. Hay que ver los métodos para lo que es adición de vectores y ahí vamos a ver realmente el resultado también. Adición de vectores. Veamos los métodos gráficos. Método del paralelogramo. Ya recuerden que el paralelogramo es una figura plana que tiene, ¿no es cierto?, cuatro lados. Un par son paralelos y los otros dos también paralelos, pero el ángulo no es de 90 grados. Un ángulo es agudo, ¿no es cierto?, y el otro es obtuso. Bueno, método del paralelogramo. Este método es válido solo para los dos vectores que sean coplanares, que estén en el mismo plano de esos dos vectores y que sean concurrentes, choquen en un mismo punto. Para hallar la resultante, se une a los dos vectores por el origen. Acá tengo el origen de este vector con este de acá y los uno acá. La intención es formar un paralelogramo. Acá formo, ¿no es cierto?, una paralela al vector B y una paralela al vector A. Y su punto de aplicación coincidirá con el origen común de los dos. El origen común hasta donde llega, ¿no es cierto?, a esta diagonal, esa es la resultante de la suma de los dos vectores. Método del triángulo es muy parecido al anterior, ¿ya? Sino que acá se forma un triángulo. Es válido solo para vectores concurrentes y coplanares, parecido al caso anterior. ¿Qué es lo que se hace acá? Se unen los dos vectores, uno a continuación del otro, por ejemplo, el vector A y el vector B, uno a continuación del otro. Y formamos un triángulo. Acá se forma la tercera línea para un triángulo. El vector resultante se encontrará en la línea que forma el triángulo, justamente. Y su punto de aplicación coincide con el origen del primer vector. Entonces, de acá hasta acá, esa es la resultante. Y este es el sentido de la resultante. Método del polígono. Solamente es válido para dos o más vectores concurrentes y que sean coplanares. ¿Ya? Esta es la condición para vectores concurrentes y coplanares. Y tiene que ser de dos o más. ¿Qué se hace en este método? Se unen todos los vectores. Yo tengo el vector A, el B y el C. Y los voy a unir, miren. ¿Ya? Entonces, se unen los vectores, o en este caso son tres en el ejemplo, uno a continuación del otro, para luego formar una figura que se llama el polígono. Entonces, para que se forme el polígono, formo una línea acá, que va a ser justamente la resultante. El vector resultante se encontrará en la línea que forma el polígono. Y su punto de origen, de aplicación, coincidirá con el origen del primer vector. El origen, ¿no es cierto?, de este vector resultante, comienza en el primer vector que he puesto acá. Entonces, este es el valor de la resultante. Ya recuerden que esto no es una suma algebraica. Si no, estamos viendo un método gráfico. En el caso de que el origen del primer vector coincida con el extremo del último vector, el vector resultante será nulo, o sea, su valor es cero. Y al sistema se le conoce como polígono cerrado. Por ejemplo, acá tenemos cinco vectores. Los unimos. A, B, C, D y E. El origen de A justamente es el final de E. Entonces, el vector resultante es cero en este método gráfico, que es el método del polígono. Adición de vectores. Veamos métodos analíticos. Suma de vectores colineales, que estén, ¿no es cierto?, en la misma línea. Recuerden que en figuras planas tenemos el eje de las X y tenemos el eje de las Y. La línea X y hay otra línea que es la Y. A ver, veamos. En este caso, las resultantes se determinan mediante la suma algebraica, esto es muy fácil, de los módulos de los vectores, teniendo en cuenta la siguiente regla de los signos. Ya, en el eje de las X hay un lado que es positivo y hay un lado que es negativo. En el eje de las Y también hay un lado que es positivo y otro lado que es negativo. Ya, tengámoslo presente eso. Ejemplo para comprender. Determinar la resultante de los siguientes vectores. A, B, C y D. En este caso, todos están en la línea X. ¿Qué es lo que hago acá? Simplemente lo voy a sumar. El valor de A es 4, de B es 3, de C es 3 y de D es 1. ¿Ya? Sentidos positivos son el A y el D y los negativos serían el B y el C. Y hacemos la suma. 4 menos 3 menos 3 más 1, me sale una resultante igual a menos 1. ¿Qué significa esto? Que es un signo negativo. El vector resultante es una unidad hacia la izquierda. Suma de vectores, concurrentes y coplanares. ¿Ya? Son concurrentes y están en el mismo plano. En este caso, el módulo de la resultante se halla mediante la siguiente fórmula. La resultante es igual a qué? A la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada uno de esos vectores, por ejemplo, A y B. Más el producto del doble de esos vectores. El doble del producto de esos vectores multiplicado por el coseno de teta. O el ángulo que han formado el vector A y B. ¿Ya? Entonces, ese valor que obtenga es la resultante. La dirección del vector resultante se halla mediante la ley de senos. Aplicamos esta fórmula. La resultante entre el seno de teta va a ser igual al valor de A entre el seno de alfa, que es igual al valor de B entre el seno de beta. En el caso particular, si el ángulo que forman los dos vectores A y B es igual a 90 grados, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma elevada al cuadrado del vector A más elevado al cuadrado del vector B. Sustracción de vectores. Resta de vectores. Vamos a aplicar el método del triángulo y también el método del paralelograma. Veamos el primero. En el método del triángulo, en este caso, se unen los dos vectores por sus orígenes. Por ejemplo, tengo el vector A y B. Uno va a restar al otro. Uno va a restar al otro. ¿No? Por ejemplo, el vector A menos el vector B. Y la resultante sería desde el origen de B hasta el final de A. Ese valor. ¿Qué pasa si yo quiero restar el vector A del B? O sea, primero B y le resto el A. La resultante va desde el origen del A hasta el B. Método del paralelogramo. En este caso, se invierte el sentido del vector que está acompañado del signo negativo. ¿Ya? Veámoslo de una vez. Acá tengo un vector A y el vector B. Le voy a restar el A y el B. A menos B. Entonces, el B es el negativo. Le voy a cambiar el sentido. Si acá se va a la derecha, tengo que ponerlo hacia la izquierda, como se ve ahora en este dibujo B. ¿Ya? Entonces, luego se sigue el mismo procedimiento para la división de vectores por el método del paralelogramo, como hemos hecho anteriormente. Sino que un vector está con sentido negativo. Y acá vamos a ver un ángulo. Este ángulo que es acá es 180 menos el ángulo θ que hubieran formado sus dos vectores con signos positivos. La diferencia, entonces, del vector A menos el vector B sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados justamente de esos dos vectores, más el producto doble del vector A por B por el coseno del ángulo de 180 menos θ. Componentes de un vector. Se denominan componentes de un vector a todos aquellos vectores sumados por el método del polígono. Y dan como resultado un determinado vector. ¿No? Una resultante de vector. Hay que tomar en cuenta que un vector puede tener infinitas componentes. Por ejemplo, acá tenemos cuatro componentes de un vector A, B, C y D. Y sumados, ¿no es cierto? Me dan la resultante que es el vector R. Veamos los componentes rectaculares de un vector. Los componentes rectángulos de un vector son aquellos vectores componentes de un vector que forman entre sí un ángulo de 90 grados. ¿No? Por ejemplo, acá tengo una resultante. ¿No? Y yo puedo dividirlo en su componente del vector en el eje X y en el eje Y. ¿No? Entonces estoy haciendo sus componentes rectangulares. ¿No? Yo puedo decir en este caso que el vector A está constituido de la suma del vector AX y del vector AY. ¿Cómo puedo calcular ese vector AX? Aplicando, ¿no es cierto?, el valor de A por el coseno del ángulo teta. ¿Y cómo puedo calcular el valor de AY? El valor de la resultante A por el seno de ese ángulo teta. ¿Ya? Recuerden que esto de acá se va calculando especialmente con las denominadas funciones trigonométricas. ¿Ya? Recuerden las funciones trigonométricas para el ángulo de 30, de 60, de 37, 53, de 45, 45. ¿No? Acá se va a aplicar justamente eso. Porque estamos hablando de senos de ángulo y estamos hablando de cosenos. ¿Ya? Recuerden esa parte. Sigamos. ¿Qué es un vector unitario? Es un vector cuyo módulo es la unidad. Y tiene por misión indicar, mirenlo para qué sirve, indica la dirección y el sentido de un determinado vector. ¿Qué significa? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿No es cierto? En los cuatro cuadrantes del eje X y Y, ¿dónde lo puedo encontrar? En el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante. Me va a indicar la dirección y el sentido que tenga. Entonces, a dicho vector unitario también se le conoce con el nombre de versor. El vector unitario del vector A y su módulo respectivo, de ese vector A, se llama vector unitario de A. O simplemente el versor de A. Versores rectangulares. Son aquellos vectores unitarios que se encuentran en los ejes coordenados rectangulares. ¿No? Por ejemplo, si le ponemos el vector unitario del eje X, le ponemos Y, que es el que está acá. ¿No? Y si es de acá, lo ponemos con signo negativo, es el vector unitario del eje X, pero negativo, o sea, el que está acá. Le ponemos J al vector unitario del eje Y positivo, o sea, el que está acá. Y su signo cambiado sería el vector unitario del eje Y, o sea, es negativo, el que está acá. Ahora tendremos lo siguiente, ¿no? Que el vector A, el que está acá, tiene un componente en el eje X y tiene un componente en el eje Y. En este caso me pone que ese componente del eje X y del Y está en Y y J. Y en el lado positivo, y J en el lado positivo, lo que llamamos el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces me está dando la dirección, ¿no? El sentido donde se ubica el vector. Ejemplo de aplicación para comprenderlo mejor. En el sistema mostrado en la figura, expresar el vector A en términos de los vectores unitarios rectangulares. ¿Ya este es el vector A? Tengo que descomponerlo, sabiendo que su módulo es 30 unidades. Y acá, ¿no es cierto? Con el eje de las X forma 53 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a descomponer este vector A utilizando el ángulo de 53. ¿Ya? Entonces va a haber un componente en el AX y va a haber un componente en el AY. ¿No? Los dos suman a la resultante que sería A. Entonces, ese A va a estar, ¿no es cierto? El AX va a ser positivo y el AY también va a ser positivo. Por el Y y el J que estábamos explicando. El AX sería igual a qué? A por el coseno de 53. ¿Ya? Este es el valor de AX. En este caso sería 30 por 3 quintos, con la función trigonométrica del coseno de 53, que sale un valor de 18. Y en el caso de la Y, sería A por el seno de 53. El seno de 53 es 4 quintos. Multiplico por el valor de 30 y me sale que AY es igual a 24. Entonces, el vector A en el eje de las X es 18 positivo acá. Acá sería 18. 18 de intensidad. Y en el eje de las Y es 24, porque tiene un J que es positivo acá. O sea, en el eje de las Y su valor acá sería 24. Suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Para hallar la resultante por este método de componentes rectangulares, se siguen los siguientes pasos. Primero, se descomponen los vectores de sus componentes rectangulares. Ya, el vector tengo que descomponerlo en sus componentes rectangulares, dice. Se halla la resultante de esos componentes rectangulares en el eje de las X y en el eje de las Y. Por el método de los vectores colineales. Y tercero, el módulo del vector resultante se halla aplicando el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. En el sistema de vectores mostrado en esta figura, hay el vector resultante y su módulo. ¿Ya? El vector A es 30, el vector B es 15, el vector C es 10. ¿Ya? Solución. Por motivos didácticos, solo trabajemos con números para hacerlo más rápido. ¿Ya? Eso de I y de J lo dejamos al final. A ver. Comenzamos con el valor de A. Este es el vector A. Tengo que descomponerlo, ¿no es cierto? En su eje de X negativo y en su eje de Y positivo. Lo mismo va a ser para el vector B. Hay que descomponerlo en el eje X y en el eje de las Y. Y en el caso del vector C, no hay problema porque está de frente en el eje de las Y. ¿Ya? Veamos. En el Rx, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el Rx, la línea de las X. Vamos a encontrar el valor de 15 por el coseno de 37. Acá está. ¿No? Este vector, su valor en X, que sería 15 por coseno de 37. ¿Qué más vamos a encontrar? Para el lado opuesto, negativo. El valor de 30 por el coseno de 53. Y reemplazamos estos valores de coseno de 37 y 53 acá. Y resolvemos, ¿no? 15 entre 5 es 3, por 4 es 12. 30 entre 5 es 6, por 3 es 18. Y entonces sería 12 menos 18, sale menos 16. Perdón, menos 6. Menos 6 significa que la resultante en el eje de las X me va a dar un valor de menos 6 acá. En el eje de las Y, ahora sí, me voy al eje de las Y. ¿Quiénes están en el eje de las Y? 30 por el seno de 53. ¿Ya? 30 por el seno de 53, que equivale a 30 por 4 quintos. ¿Qué más tenemos acá? 15 por el seno de 37, que es esta flechita de acá. 15 por el seno de 37, que sería 15 por 3 quintos. Y en el eje de las Y, esos son signos positivos, ¿ya? Hacia abajo está menos 10. Ahí está el menos 10. Y resolvemos. 30 entre 5, 6 por 4, 24. 15 entre 5, 3 por 3, 9, ¿no? 24 más 9, 33. Menos 10, me sale 23, ¿no? Signo positivo significa que se va en las Y hacia arriba. Entonces, este de acá sería su resultante del eje de las Y, su resultante del eje de las X. Ahora, ¿qué es lo que voy a sacar? El resultante de todo, ¿ya? Entonces, aplico el teorema de Pitágoras. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El vector va a estar en el segundo cuadrante, ¿ya? Recuerden que va a estar en el eje de las X como negativo y en el eje de las Y como positivo. Y aplicamos el teorema de Pitágoras como si fueran números positivos todos. 6 al cuadrado más 23 al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada. Y sale una resultante de 23,77. Actividades a realizar. Aplica lo aprendido. El cuadro muestra la posición que tiene Juan cada vez que llega a un lugar. Considera que su casa está en la posición en el eje de las Y, X, perdón, igual a 0 y de la Y igual a 0. O sea, un punto inicial 0, ¿no? Para eje de las X y Y. Y que cada punto es equivalente a 100 metros. Realiza lo que se te indica. Lugar visitado, posición del eje en la tienda, ¿no? Va a ser menos 2 y 2 para el eje de las X y de las Y. Después en la universidad va a ser 5 y 6. En el restaurante va a ser 4 menos 3. En el trabajo 7 menos 9. Y en el cine menos 4, 2. Grafica los puntos en un eje de coordenadas. Y luego determina cuánto camina Juan durante el día. Si solo puede hacerlo en una línea recta, ya sea horizontal o vertical. Y te proponemos ejercicios para que tú calcules, ¿no? Tres ejercicios. Eso es todo. Hasta la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!